Buenas tardes para todas y para todos. Espero que se encuentren bien. Hoy terminamos nuestro tercer ciclo. Es nuestra tercera sesión de la socialización de la caja de herramientas Pájaros de Tinta. Les recuerdo que es obligatorio tener encendida la cámara. Y por fortuna está funcionando en este instante la mía. Por la mañana no me funcionó, lo cual fue terrible. También les recuerdo que el chat lo vamos a utilizar exclusivamente para hacer preguntas. Nada, empezamos con todas las de la ley. Soy contento de que la cámara esté funcionando. Bueno, vamos a agilizar un poco. Vamos a hacer una síntesis de lo que vimos en las sesiones anteriores. Antes de empezar, esta primera parte, le recuerdo por favor que es obligatorio mantener encendidas las cámaras. Porque es un prerequisito. A no ser que alguien ya tenga una dificultad muy grande o algo así, que me la pueda hacer saber por el chat o miramos cómo solucionamos. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que hemos visto y de qué es lo que hemos estado hablando? Básicamente hemos estado hablando de nuestras funciones, desde los parámetros que se dan desde el programa para el fomento de la lectura. Un segundito, cierro la ventana porque si no hay ruido no se va a dar. Entonces, vamos a volver a ver... Esta es la... ¿Dónde está? Ya. Vamos a ver... Listo, estamos entonces otra vez con... Estamos otra vez con el... La presentación del programa Yo Leo. Vamos a mostrarles un segundito, sí. Listo. Y vamos a hablar otra vez, de nuevo, por última vez, de comportamiento lector. ¿Vale? Insisto con esto porque esto nos aclara mucho de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y de una u otra forma, pues, es un horizonte que tenemos que seguir. Tener claro que nuestro objetivo es contribuir, al igual que el objetivo general del programa Yo Leo, es contribuir al desarrollo del comportamiento lector de la escuela, la familia y la comunidad. El nuestro es contribuir al comportamiento lector, en especial de los niños y las niñas que asisten a las unidades educativas en las que elaboramos. Entonces, les repito, el comportamiento lector está compuesto de tres cosas. La primera, habíamos dicho, los recursos, ¿cierto? Los libros, todos los materiales que utilizamos, el libro cartonero, el folletín, la misma caja de herramientas es un recurso. Y el otro componente es el espacio. En el espacio, tengamos presente que el espacio es interno y exterior. De una u otra forma, los ejercicios de respiración, el ubicar de otra forma, disponer de otra forma el espacio, permitir que se sienten en el piso. Ese tipo de cosas están alterando el espacio y son, digamos que, cosas que tenemos que tener presentes porque nuestro objetivo final es que el niño y la niña disfruten la actividad y salgan con ganas de leer más y con ganas de escribir más y salgan contentos como que sea una experiencia desde el placer y la diversión y no algo que está atravesado por la obligación, ¿vale? Entonces, con esas dos cositas nada más. Un ejercicio de respiración nos ayuda a sincronizar nuestro espacio interior. Y obviamente cuando trabajamos con niños y niñas, pues a que todo el grupo de una u otra forma sintonice su energía y se sienta más cómodo con su espacio. El espacio es interior y es exterior, como lo hablamos en la sesión anterior. Y nosotros, que somos la pieza clave para que todo funcione. Esa es la tercera clave del comportamiento lector. Nosotros que somos los encargados de generar las estrategias para que los recursos y el espacio sean utilizados de manera óptima y los niños y las niñas salgan amando la literatura, amando los libros, amando los textos de ciencia, todo lo que se les atravese en el camino que tenga que ver con la lectura. Listo, está ahí. Esto, quiero salir de ahí. Quiero que nos vean. ¿Qué puedo hacer? Por Dios. Listo, ahí me están viendo. Bueno, listo, entonces. Los otros ejes centrales del programa para el fomento de la lectura son la lectura como herramienta interdisciplinar y de comunicación. Entonces, otra vez es tener claridad de que no somos docentes ni de lengua y literatura. Así colaboremos para, bueno, si estemos relacionados con eso, no lo somos. No somos docentes de ética y valores. Y nosotros tenemos que acercarnos al pensamiento crítico. Eso quiere decir que, de una u otra forma, en esta caja de herramientas, por lo menos, todos los textos que están son de carácter literario, ¿no? Que es mi especialidad. Pero yo les reitero, en mis sesiones de pájaros de tinte, en mis sesiones y mis clases con los niños y las niñas, yo utilizo, además del texto literario, textos de apoyo que son científicos, como el ejemplo, no sé si a ustedes les mostré el ejemplo de la mariposa, el ejemplo de lo que se dice con la mariposa, sino ahorita vuelvo y les cuento qué hice con ese trabajo. Y, por otra parte, entonces, volviendo otra vez ya a la sustancia, lo que hemos estado haciendo es... Lo que hemos estado haciendo es intentando que, de una u otra forma, de una u otra forma, el... entender la parte técnica de cuáles son los elementos básicos de una narración para poder ejecutar esto, tanto en el momento en que leemos, como en el momento en el que hacemos actividades de escritura creativa. ¿Listo? Entonces, espero que a todos ya les quede claro dos cosas fundamentales. Cuando interpretamos un texto literario, vamos a obviar de aquí en adelante la idea de la moraleja. La moraleja queda abolida. Estuve revisando el video de la sesión anterior y dije, para imprecisiones, una de esas fue que dije... Recurrir a la metáfora... Confundir mi culpa. No, es la moraleja la que tenemos que evitar. Las metáforas son increíbles, son difíciles de lograr. Entonces, no es la metáfora, sino es la moraleja. Evitar cuando leamos caer en la trampa de la moraleja, porque la moraleja, como ya lo hemos dicho y sigo insistiendo, es una forma de reducir la interpretación del texto literario. Y nosotros lo que queremos es que esa interpretación sea mucho más amplia, mucho más rica. Nosotros lo que tenemos es que hacer preguntas y permitir que el niño y la niña se acerquen al texto literario a profundidad desde su experiencia y su sensibilidad. Listo, hasta ahí. Por otra parte, entonces, el escritor y el narrador como sujetos distintos. En este instante estoy leyendo un libro de un escritor ecuatoriano que se llama La piel es un veneno, creo, de Francisco Santana. Y es muy curioso porque el narrador que él utiliza es prácticamente la voz de él mismo. O sea, uno lo siente y él se pone como personaje. Entonces, digamos que ahí es muy fácil que uno caiga, inclusive ahí como en la trampa de, ah, no, es que él, como él, el sujeto, el ser, se parece tanto al narrador, son el mismo. Y aún así, sigo con mi tesis de que son distintos, ¿sí? Porque si uno lee otro libro de él, posiblemente él no va a utilizar ese mismo narrador. Va a cambiarlo, ¿vale? Eso es como lo que quiero que tengamos presente. Queda claro, entonces, que el escritor y el narrador tenemos que separarlos, entender que el narrador es la voz que se inventa el escritor para contar su historia. Y ya vimos con algunos ejemplos por qué es tan importante eso. Igual lo repito así por encima. Voy a mostrarle la caja de herramientas. Vamos a la caja de herramientas de una. Y desde acá vamos a ver otra vez esos puntos específicos del narrador. Entonces, dijimos que lo primero que tenemos que hacer cuando leemos una historia en la que incluye, cualquier historia que sea de carácter narrativo, lo primero que debemos preguntarnos es qué tipo de narrador está utilizando el escritor. Entonces, hablamos de primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿cierto? En primera persona dijimos que hay un narrador en primera persona que es narrador protagonista. Como el ejemplo perfecto que tenemos es el mismo texto que leímos, que era prerequisito para la segunda sesión, que es el lugar más bonito del mundo. En ese libro, el protagonista, que es Juan, es el mismo que narra la historia. ¿Listo? Y lo mismo pasa en otros textos que están citados en la caja de herramientas, como es el caso de las aventuras de Haki Berrifín, que es el mismo contando su historia. Y en las aventuras de Haki Berrifín se pone mucho más interesante porque resulta que en ese libro, que es el libro más importante de Mark Twain, en ese texto él hace un juego con el lenguaje muy interesante a partir del narrador, y es que Haki Berrifín es un niño, es un joven, ya tiene por ahí sus 14 años, 15 años, no me acuerdo muy bien, pero es un joven que de una u otra forma está en el borde, aunque es un pueblo y digamos que no tiene las condiciones de una ciudad, el entorno donde empieza la historia, si se alcanza a sentir que él está al margen de la comunidad, porque es el hijo de un borracho, la mamá no está, y él prácticamente vive en la calle, entonces su lenguaje no es el lenguaje de los niños que están bien puestos y toda la cosa. Eso por un lado. Y por otro, introduce dentro de ese mismo libro fragmentos del habla coloquial norteamericana. Decir habla coloquial es que cuando hablamos no utilizamos los mismos recursos que cuando escribimos, son dos códigos distintos. Cuando hablamos, uno cuando está hablando sobre la marcha puede corregirse, y están inmersos también una cantidad de cosas como la voz, el tono, las cosas que ya les había dicho antes. En cambio, cuando es escrito, el texto cuando es escrito, eso es una forma de sellar el lenguaje. En este libro de las aventuras de Haki Barry Finn pasa que hablan, hablan inclusive como hablaban, el imita de forma escrita la forma de hablar de la población afroamericana en Estados Unidos en el siglo XIX, que obviamente era una población que hablaba mal, una población que tenía una educación casi que nula, porque parte del programa, digamos, el programa racista en el cual estaban inmersos, es que tenían muy claro que para que hayan esclavos se necesita que no estudien, y que no lean, y que no tengan pensamiento crítico. Que de una u otra forma, cuando la gente no lee, pues es mucho más fácil manipularla. Hay otro tipo de narrador, que es el narrador testigo. El narrador testigo es un narrador que es un personaje que está inmerso en la historia, de eso ya lo hablamos. Aparecen muchos narradores testigos en la novela policiaca. Si ustedes leen Arthur Conan Doyle, que es el que creó a este magnífico personaje, súper famoso de Sherlock Holmes, la persona que narra esa historia, de hecho, Arthur Conan Doyle es el autor del libro, pero es un personaje, los dos personajes protagónicos son el Dr. Watson y Sherlock Holmes. Resulta que quien narra la historia, quien el narrador de las historias de Sherlock Holmes no es Sherlock Holmes, sino es Watson, que es el amigo. Es Watson hablando todo el tiempo de este amigo que tiene, que es increíble, que tiene una mente ahí prodigiosa, etcétera. Hasta ahí espero que estemos claros. Y el otro que hablamos es del monólogo interior. Dijimos que no es igual al soliloquio, porque en este hay una simulación del pensamiento, entre la parte consciente e inconsciente del pensamiento, y aparte de eso, si no se conservan las normas sintácticas, ortográficas y gramaticales, hablamos de fluir de conciencia, el flujo de conciencia. También tenemos el narrador en segunda persona. En la guía tenemos un ejemplo perfecto, que es Querida Susi, Querido Paul, de Christine Nostlinger. En este texto de Christine Nostlinger, hay dos niños que uno se va de la escuela, tiene que la familia se muda a otra ciudad, inmediatamente se despega todo el aparataje para que estén escribiéndose una cosa el uno al otro. De hecho, venga y miramos en la... Les voy a mostrar de una vez en la guía exactamente dónde está eso, para que el ejemplo quede más claro. Me interesa que quede todo claro, porque lo que vamos a terminar de... Vamos a terminar de ver espacio, pero me interesa que esto quede muy, muy claro. Querida Susi, querido Paul... Ah, eso está después de Ana, está furiosa. Este es el segundo texto que aparece en la guía. Este es el inicio de Querida Susi, querido Paul. Y empieza así. Querido Paul, sin ti el colegio es un aburrimiento. Ahora en tu sitio se sienta Andrea. Se pasa el día vigilando para que yo no ponga mis cosas en su parte del pupitre. Y huele a mantequilla rancia. Ya le he dado dos codazos. La señorita creyó lo que yo le dije, que lo había hecho sin querer. Si se dan cuenta, entonces, de entrada, ya está dirigiéndose. El narrador o la narradora a otra persona. Con el hecho de que ella ha querido Paul, ya uno sabe que está dirigido. Pos narrativa está dirigida a otro. ¿Listo? Y si se dan cuenta, está este lenguaje sin ti, ¿sí? Vale, entonces, bueno, eso para que te vean como clara la generalidad que ocurre con ese narrador en segunda persona. Y para que vean que en la guía hay un, hay un texto que está bajo ese, que utiliza ese tipo de narrador. Un segundito. ¿Listo? Listo. En narradores. El otro tipo de narrador que tenemos es el narrador. En tercera persona, ¿cierto? Este narrador en tercera persona tiene tres posibilidades. Básicamente, el narrador en tercera persona, pues es un narrador que está fuera de la historia. Es el más utilizado a nivel comercial. Y tenemos tres tipos de narradores en tercera persona. Está el narrador omnisciente, que este es como el dios, el que es el que sabe todo, el que entiende absolutamente, conoce toda la intimidad de todos los personajes, sus sentimientos, sus emociones. Está también el narrador equisciente. El narrador equisciente se caracteriza porque sigue a un solo personaje. Aunque no es un personaje como tal, pareciera que fuera un personaje siguiendo a un personaje específico. Tal es el caso de narrador equisciente en Ana está furiosa. En Ana está furiosa podemos hablar de un narrador equisciente porque el narrador de esa historia se enfoca todo el tiempo en Ana. No nos dice cómo se siente la mamá, no nos dice cómo se siente el papá. Lo único que nos dicen el papá y la mamá es que Ana ya tiene que parar con su furia. Listo, el resto no sabemos nada más de ellos. Entonces, eso ahí podemos determinar por eso, que es un narrador equisciente. Se diferencia del omnisciente porque persigue a un solo personaje. Y está el narrador deficiente, que es un narrador que está lejos de saberlo todo. También este tipo de narrador deficiente es utilizado en la novela policiaca, de suspenso, porque de una u otra forma lo que buscan este tipo de narraciones es que en algún momento descubramos algo. Y el hecho de que no conozca todo el narrador le genera la sensación. Miren la diferencia. Con esto se puede explicar fácil la diferencia entre el escritor y el narrador. El que escribe la historia sí tiene toda la información, pero al utilizar un narrador deficiente eso le facilita darle la sensación al lector de que el narrador va descubriendo la historia a medida que va pasando el tiempo. ¿Bien? Ese es un ejemplo, nada más. Y otros tipos de narradores. Hablamos de narrador sospechoso. Les puse el ejemplo de la historia ficticia que me inventé del vecino que lo descubren teniendo relaciones sexuales con su mejor amigo, la esposa, y que la historia narrada por un tercero que está enamorado de la esposa, pues obviamente toda su versión está filtrada por su interés. Porque su interés, objeto de deseo es la persona sobre la que está hablando. Entonces ese narrador tiene... En algún momento como lectores descubrimos que hay manipulación por parte de ese... Hay una manipulación por parte de ese narrador. Su punto de vista está... Tiene un toque ahí de algo que no cuadra. Y tenemos el enfoque narrativo múltiple que son varias... Es el mismo evento o los mismos eventos narrados por distintos personajes o narradores. Entonces ahí... Este es mucho más fácil de identificar. Y el narrador enciclopédico que la forma pedagógica de entenderlo es asociarla con el ensayo tradicional clásico en el que uno no puede hablar de yo, ¿no? Eso en términos generales respecto al narrador. Vimos los personajes, vimos que hay formas de clasificarlos según su participación en la historia, según su rol, según su profundidad psicológica, según su evolución, según la imagen que transmiten, según su naturaleza, que dijimos que todo esto lo podemos utilizar en el momento de realizar actividades de creación literaria para que... Son interesantes. Hablamos del arco dramático. Les reitero, el arco dramático son los cambios de valores y características que se experimenta un personaje desde el inicio hasta el final de la historia. Sí, entonces, volviendo otra vez, Ana está furiosa. Volviendo otra vez, Ana está furiosa. ¿Cuál es el arco dramático de Ana está furiosa? Una niña que tiene una dificultad para controlar su ira. Lo intenta, pero no puede. Lo intenta, pero no puede. Llega al tambor, lo intenta, lo logra. Y ese es el arco, ese es el arco, el cambio que vemos en ella, ¿no? En el caso de Juan, es mucho más interesante porque con Juan empezamos a ver lo abandona el padre, lo abandona la madre, la madre tiene otro hijo, la abuela lo acepta, pero no sabe si la quiere y el momento en el que su punto de vista sobre la abuela cambia, en ese mismo, el punto de vista sobre la abuela tiene también repercusiones sobre su arco dramático porque aquí, desde mi punto de vista, esto no es una lectura unilateral ni sesgada, sino es una lectura o técnica, desde mi punto de vista en el arco dramático de esa historia, estamos acompañando a un niño que padece de un abandono, pero el abandono tiene dos características, uno es el abandono, obviamente, las funciones básicas, alimento, techo y comida, es la primera, ¿no? La primera dificultad que le produce el abandono, ¿no? El del papá, se queda sin casa, se queda sin vivienda, se queda sin comida, el de la mamá, se queda otra vez ahí, pendiente ahí, entonces, ya listo, la abuelita lo deja quedar y ya entonces, digamos que tiene el abandono básico, ya está suplido, techo y comida, pero el abandono también es una, nuestro universo emocional también genera abandono, ¿no? Muchas personas, incluyendo gente que tiene mucho dinero, sus hijos crecen en un abandono emocional, porque son personas solitarias que no tienen con quien compartido sus emociones y que no saben si los quieren y a veces uno, es más fácil sentir el rechazo porque así uno le digan que lo quieren, si uno ve y siente que la persona de verdad no lo quiere, pues hay un abandono a nivel emocional, a nivel espiritual, ¿listo? Y en el caso de Juan, ese arco dramático está dado por la última parte que es la más bella y la más fuerte en este cambio, en este cambio cuando vemos que él definitivamente, que la abuelita sí lo quiere, en el momento en que la abuelita sí lo quiere, entonces, ah, listo, se acaba el abandono en cierta medida porque ya tiene techo y comida, pero no solo techo y comida, sino que hay alguien que lo quiere y que lo quiere por lo que es y que lo acepta tal cual es, ¿sí? Y obviamente después con orgullo porque es un niño muy aplicado y muy inteligente. Hasta ahí entonces estamos con eso. Hablamos de los principales conflictos literarios, dijimos que hay unos que son personaje contra otro personaje, ejemplo clásico de los superhéroes, los que quieren salvar la tierra contra los que la quieren destruir, tenemos otro que es el personaje contra la naturaleza, en este caso mencionamos, pues ahí yo tengo señalado el diluvio universal y tengo señalado un tiburón, pues pensando en tiburón, la película de Steven Spielberg. tenemos carácter versus sociedad, que aquí no sé si a ustedes les puse el ejemplo que les puse, no sé si con ustedes suplicé un ejemplo de este caso específico y es cuando el personaje versus sociedad es muy común y tenemos, por ejemplo, un ejemplo al respecto podría ser lo que les decía del aborto, que si una mujer, o sea, si nosotros conocemos a alguien, una joven, una mujer joven de 20 años y sabemos que fue violentada sexualmente, que alguien abusó de ella, quedó embarazada y ella lo único que quiere aparte de solucionar su bien y todo es terminar ese embarazo porque fue algo que no deseó, pero la ley como tal se lo prohíbe, entonces en ese caso ya a entrada tendríamos todo para armar una historia en la cual una persona o una comunidad se enfrenta contra unas normas, esto es clásico de la literatura, en las tragedias ocurre un montón que es que se cruzan principios, el principio social contra el principio familiar, por ejemplo, creo que es en Antígona que ya, creo que es Antígona o Ifigenia, no me acuerdo cuál de las dos, que todo, o sea, hay como una norma que prohíbe enterrar a alguien porque hizo algo que estaba mal desde la ley, pero hay, ella, ella es la hija o la hermana de estas personas y ella, todo, o sea, ella se termina enterrando con estas personas para poder cumplir su ley para poder, pues, que la persona tenga un funeral, que sea enterrada. Les recuerdo, por favor, que hay que encender la cámara, veo mucha gente con la cámara apagada y esto queda grabado y esto queda grabado y es como, por favor. Entonces, en este, este, este de, este ejemplo, pues, es tradicional, el ejemplo que pongo ahí de las sufragistas, espero que la puedan ver en algún momento, esta película que habla de las mujeres que se enfrentaron a, al sistema para poder tener derecho al voto en Inglaterra. Y también pongo un ejemplo de Un Mundo Feliz de Adolf Husslich, que es una distopía, las distopías, a diferencia de las utopías, pues, son mundos en que tiene unas legras locas y disparatadas, desafortunadamente el mundo cada vez se ha venido acercando a una distopía, ¿no? Con todo lo que pasa. Y Carácter versus tecnología, tenemos cuando el personaje se enfrenta a la tecnología, tal es el caso de Terminator, tal es el caso de lo que vivimos a diario, enfrentándonos a nosotros mismos con las adicciones a las grandes corporaciones, a Google, a Facebook, a todas estas, ¿listo? Y hay otro tipo de conflicto que es el conflicto, hay otro tipo de conflicto básico que este es básico, fundamental también, que es cuando el personaje se enfrenta a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que para tomar alguna decisión hay algo que le genera una dificultad moral, ética en la toma de alguna decisión. Un ejemplo que les puedo poner así que se me viene a la cabeza inmediatamente con esto de la socialización es, por ejemplo, yo mismo fui el que puse la norma de que si alguien no está en una sesión no puede estar en la siguiente, ¿sí? Y entonces cuando empiezan a escribir por una particularidad tengo una decisión de Juan Camilo el ser humano normal que para mí es que estén, pero el otro es el que dice no, porque lo que pasa es que si hago esto con alguien tengo que hacerlo con el otro y eso ahí entra uno en el conflicto, ¿no? En el conflicto interno para tomar alguna decisión. Obviamente a nivel literario pues son cosas mucho más serias, ¿no? Está, no sé, la mujer o el hombre que tiene un matrimonio y tiene hijos y todo lo que sea y conoce a otra persona y esta otra persona encaja perfectamente en su, encaja perfecto en todos sus ideales y hay una correspondencia con esta nueva persona en todo su ser. Y es la decisión de la persona de o sigo mi sueño del amor ideal o me quedo en mi realidad que tengo de lo que ya tengo y que cuido y que escojo, ¿no? Y esa tensión eso es una historia, ¿sí? Ahí hay una historia es una historia que se repite y ahí si se dan cuenta por eso Borges decía que que los temas literarios son dos nada más el amor y la muerte y todo lo que está en medio de eso. Así lo resumía él de una forma sencilla básica. Los temas universales suelen ser los mismos. Lo que cambia es que obviamente cambian los contextos y las maneras de contarlo que es el el asunto literario no es el qué dijo sino cómo lo dijo para que lo tengamos presente. Entonces esto es como el resumen de lo que vimos en las sesiones anteriores hablamos de los acontecimientos narrativos y alcanzamos a ver el tiempo narrativo ¿alcanzamos a ver tiempo narrativo en la sesión anterior? ¿Muevan la cabeza? ¿No? ¿O sí? ¿Tiempo narrativo vimos? ¿Tiempo lineal o no lineal? ¿No? ¿O sí? ¿No? Listo vamos a ver tiempo narrativo de una. O sea el tiempo narrativo voy a adelantar con eso lo más que pueda rápido para que podamos hablar. Me interesa hoy que hablemos un poquito más. El tiempo narrativo es muy importante no mentirás si lo hablamos les hablé del tiempo externo histórico y del tiempo interno. Dijimos que hay tiempo externo histórico es el contexto en el que está enmarcado una historia les expliqué hablamos llegamos al acuerdo bueno llegué al acuerdo casi que solo porque estaba hablando en ese instante yo solo de que por ejemplo en el caso del lugar más bonito del mundo en el caso del lugar más bonito del mundo el narrador el narrador de esa historia el tiempo en que está ubicada el lugar más bonito del mundo dijimos que no es contemporáneo no es inmediatamente como las fechas en las que estamos nosotros sino que es un poco más atrás ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque no hay tecnología no vemos no vemos tecnología como la que tenemos nosotros no vemos ni computadores ni celulares de hecho ni siquiera aparecen los televisores ¿sí? puede que ya haya televisores igual en la pobreza en la que en la que está marcada el personaje pues es difícil que lo haya pero hay carros y entonces ya sabemos también que no es una historia hay carros es Centroamérica entonces como que queda uno ahí como es una historia que puede estar entre los años 50, 60, 70 está por ahí por ahí navegando el tiempo histórico de esa historia y hay un tiempo interno de la historia que fue el que les dije que era aproximadamente cuatro años ¿no? porque sabemos que el papá lo abandona la mamá lo abandona la mamá conoce a alguien la mamá queda embarazada y él detesta a ese niño que la mamá tiene al principio porque pues le echa la dice que cómo él puede tener la mamá y él no y después tenemos que sabemos que tiene siete años cuando la abuela lo va a matricular a la escuela y sabemos que digamos que eso nos da un lapso entre unos cinco a tres años ¿no? sería como el margen de tiempo que el tiempo interno de la historia lo que tarda la historia en contarse desde que Juan empieza a contar que el papá lo dejó hasta el momento en que cuenta que que en el colegio lo van a ascender al siguiente curso y que es súper pilo y bueno eso hasta ahí es como en términos generales lo que hemos visto y hablamos también que en el tiempo interno se habla del tiempo en que transcurre la historia y también el tiempo del discurso que son la cantidad de páginas capítulos párrafos que tiene la historia que esa es mucho más fácil de medir hasta ahí estuvimos con el tiempo porque es importante hablar del tiempo porque vamos a ver en este instante les voy a mostrar algo que se llaman bueno vamos a ver espacio el orden del discurso el orden del tiempo discursivo cuando se habla de esto se dice que hay dos maneras de ordenar una historia lineal y no hablar de una estructura narrativa lineal significa que el tiempo cronológico va en orden entonces en esta estructura narrativa lineal las dos historias que leímos tanto Ana Ana está furiosa como como en el lugar más bonito del mundo en ambas el tiempo está está contado linealmente ambas son estructuras narrativas lineales porque empieza en un momento hacia atrás y se va progresivamente contando el tiempo lineal vale no hay saltos en el tiempo estructuras narrativas no lineales esta sería como decir la estructura narrativa lineal sería como decir el personaje nace crece se reproduce y muere si pasamos a este tipo de estructura diríamos el personaje está a punto de morir nos devolvemos a cuando nace después mostramos cómo se reproduce y después mostramos cómo crece y contamos la historia así al cambiar el orden el orden de la historia se cambia el orden de la estructura narrativa es cambiar el tiempo cambiar el manejo del tiempo si tienen preguntas sobre eso por favor háganla sobre el chat no importa no duden de su pregunta que ese tipo de declaraciones aclaran también a todos muchas cosas ya entramos en algo que si no habíamos visto que es el espacio narrativo entonces si se dan cuenta hemos hablado de generalidades de la narración y eso es muy importante estas generalidades de la narración son muy importantes en la medida en que nos permiten entender cuáles son los elementos constitutivos de una narración entonces hablamos de entrada hablamos de narrador hablamos de personaje hablamos de conflicto y hablamos de tiempo y ahora vamos a hablar de espacio el espacio narrativo tiene unas características particulares y de una otra forma también nos ayuda a replantear el tipo de nuestra relación con el espacio vamos a ver por qué entonces hay espacios de entrada del espacio narrativo pues es el lugar donde se desarrolla la acción las historias existen porque hay personajes con unos conflictos pero esos personajes mientras que atraviesan esos conflictos disculpen se mueven por unos espacios determinados son lugares físicos la primera primero que hablamos es del espacio físico o el escenario que son los lugares donde los personajes existen cohabitan mientras que están contándonos la historia estos espacios pueden ser abiertos o cerrados pensemos por ejemplo en Ana está furiosa la mayoría de espacios son cerrados porque estamos dentro de la casa de ella solo nos muestran el único espacio abierto es el parque en cambio en el lugar más bonito del mundo empieza con espacios abiertos mucho espacio abierto porque no se está describiendo un lugar no se está descubriendo la ciudad el pueblo donde vive y también tenemos espacios cerrados que son bien particulares estoy pensando en lo de la cama pues con el lugar para todo todo lo que pasa con la cama que está pues obviamente inmersa en un espacio cerrado y en especial un momento así de espacio cerrado que me parece bien particular es cuando visita la mamá y se queda y se tiene que quedar debajo de la cama listo esa es una muestra del espacio cerrado también pueden se pueden clasificar estos espacios en en espacios reales y espacios imaginarios ¿si? espacios reales tanto Ana está furiosa como el lugar más bonito del mundo son espacios reales ¿vale? ciudades regiones de la tierra que existen y hay espacios imaginarios el ejemplo que les pongo en la guía es Dante Alighieri con el infierno el purgatorio y el cielo si esas son invenciones antes de Dante Alighieri se hablaba nada más del cielo y del infierno él es el que se inventa estas categorías del infierno como una serie de círculos y él es el que se inventa el purgatorio antes no existía ¿si? entonces para que se tenga presente y todos tenemos miren que nuestro lenguaje nosotros utilizamos esto sin importar si la persona es creyente o no estos espacios imaginarios se traspasan de alguna u otra forma como metáforas de la realidad ¿si? porque nosotros utilizamos estos términos para referirnos a estados emocionales o estados psicológicos ¿si? eso es muy interesante como como sea esta relación entre la entre la entre la narrativa y la realidad porque de una otra forma como les he dicho antes estamos creando la realidad constantemente y hay otro tipo de forma de acercarse al espacio para entenderlo que es el espacio psicológico que hace referencia a a como se mueve el espacio para el personaje en la mente del personaje como están la mente y las emociones del personaje en el espacio psicológico piensen cada vez que hagan un ejercicio de respiración que lo que están trabajando es ese espacio psicológico ¿si? en eso están trabajando entonces también para que tengan presente esto de la iluminación uno le pide a los niños o a las niñas que cierren los ojos pero las palabras y el lenguaje debe acercar a un espacio lumínico el espacio interior de cada uno de nosotros es lumínico es tenemos un sol interno esa es mi teoría de mi tesis y me parece que cada ser humano tiene algo muy importante que decir y que hacer en el mundo ¿si? entonces lo que debemos buscar es más estímulos para que esas personas hagan lo que más lo que más vibra con ellos y no y no cosas que pues que les generen dificultades y malas vibraciones y que genere se puede desembocar en muchas cosas terribles en las que nos pasa entonces eso también a nivel literario es importante entenderlo porque la iluminación se convierte en un factor determinante piensen ustedes en un libro o una historia o una película de terror inmediatamente cuando nos hablan de una película de terror hay una casa y hay una casa que tiene lugares oscuros y hay un lugar que tiene muchos espacios cerrados si se dan cuenta ya nada más con eso se constituye todo casi que un género a partir solo del espacio y hay otra forma de entender también el espacio que es el espacio social que es la influencia de las relaciones sociales o sea las relaciones de poder en las que se mueven los personajes la situación económica social y cultural porque eso nos genera distintas relaciones con el espacio aquí pongo el ejemplo de un botones que trabaja en un hotel y una actriz famosa si yo estoy contando una historia desde el punto de vista del botones ese espacio así sea el mismo el mismo espacio en el que van a estar los dos si lo narro desde el punto de vista del botones es su espacio de trabajo y tiene una relación distinta con el espacio a si es una actriz famosa que obviamente estará pensando como llegué a otro hotel más otro lugar más el que tengo que dormir lejos de mi familia yo que sé primero estoy diciendo lo primero que se me viene a la cabeza pero es para que se entienda esa diferencia que genera el espacio social esto es importante también nos ayuda también a entender la propuesta que les hago frente a los talleres con las niñas y los niños de intentar dejar de verticalizar si nosotros logramos que nuestra comunicación sea horizontal vamos a tener mejores actividades vamos a disfrutar más lo que hacemos y los niños y las niñas van a disfrutar mucho más lo que realizamos porque en el momento en que estamos trabajando horizontalmente pues se genera la misma escala en que nosotros nos sentimos cuando estamos trabajando y que alguien cuando tenemos un jefe que nos humilla cualquier eje de poder bien sean los padres bien que está como todo el tiempo encima que está generando una presión encima de nosotros nosotros tenemos la libertad y la capacidad de lograr que las niñas y los niños estén realizando actividades de fomento a la lectura en los cuales ellos sientan que el espacio es de ellos sin necesidad de llenar el espacio de nada sencillamente con la actitud frente a ellos frente a lo que se les dice el lenguaje que se utiliza y las relaciones respecto a las actividades con que el lenguaje sea más vertical como en este caso para mí es muy importante que ustedes nos sientan así yo tenga el control durante un rato durante la ponencia de hablar todo el tiempo yo yo todo el tiempo estoy hablando en una noción de nosotros porque soy consciente de que no estoy por encima de ninguno de ustedes que ninguno de ustedes está por encima mío y por el contrario siento que estoy hablando con compañeros y colegas y esta función de una u otra forma cuando hacemos nuestras actividades debemos intentar vernos como la persona que dirige el juego que dirige la actividad más no el que manda el que manda es como el que manda nos pone en una relación vertical en cambio cuando es el que dirige el juego nos pone como un coordinador de juego como un movilizador bien sea que el juego sea leer ¿listo? eso frente al espacio frente al espacio que como se pueden dar cuenta es muy importante dentro de la narrativa todo lo anterior funciona para que entendamos las estructuras narrativas especialmente la relación con el tiempo ¿sí? las estructuras narrativas hacen referencia al orden espacio temporal en que se presentan los hechos y la relevancia que se les otorga ¿sí? toda estructura narrativa está entregada por la forma en que se cuentan los hechos el espacio y el tiempo y como ya vimos les dije que hay una estructura cronológica lineal en el cine es donde más han logrado en el cine han logrado utilizar esta idea del del este concepto del de las de las estructuras como ellos lo han desmenuzado muy bien y han logrado como ponerlos pasos por pasos para que sea mucho más sencillo entender eso entonces en esa misma medida cuando se habla de de estructura aristotélica no es que Aristóteles esto no se trata de que Aristóteles se haya inventado una estructura para que esa estructura llevara el nombre de él ahí lo que pasó fue que este señor como nosotros como este grupo de griegos que hizo parte se dedicó a estudiar distintas cosas porque no tenía mucho tiempo y dentro de eso pues estudió los géneros literarios de la época de él que eran la tragedia las epopeyas y la comedia y él se dedicó a estudiar qué características tenían estas historias cómo estaban constituidas y de ahí es de donde sale lo que llamamos la estructura aristotélica clásica que es básicamente todo lo que se desprende de lo que hablamos siempre que es inicio inicio desarrollo y desenlace esas palabras que repetimos y repetimos pero a veces no entendemos bien a qué hacen referencia entonces les voy a mostrar en la guía cuando la revisen bien los que no la han leído está explicado eso con el ejemplo de Ana está furiosa toda la cuestión del planteamiento miren que uno hasta puede reemplazar esto por un orden lógico como funciona en la ciencia el planteamiento podría funcionar como la hipótesis el desarrollo podría funcionar como como los experimentos y el desenlace puede funcionar como las conclusiones o la tesis decir que si la hipótesis sea real o no y algo así funciona algo de eso tiene esta estructura clásica eso ya lo leen ustedes solos les quería mostrar este esta esta estructura porque en esta digamos que en esta gráfica está estructurado como función en realidad eso hay una cosa que se llaman puntos de giro no está en la guía pero se los explico acá rápidamente un punto de giro son cambios trascendentales en la historia hay un conflicto cierto hay un conflicto que sabemos que el conflicto es el hilo que sigue toda la historia en algunas en algunos tipos de historia todo el conflicto está guiado está guiado por una línea que es el objetivo del personaje pensemos en esta película en busca de la felicidad de Will Smith en la que el protagonista es Will Smith si se han visto que es este personaje afroamericano que la mujer lo deja el se queda con el hijo él quiere todo lo que todo lo que él quiere es trabajar como corredor de bolsa porque eso le equivale a tener una vida económicamente digna y donde él puede aprovechar toda su inteligencia entonces es un personaje que lo que quiere es eso su concepto de felicidad es muy norteamericano de hecho es obtener un trabajo que le permita tener los ingresos para obtener una vida cómoda y toda la historia lo que hace es atravesar una serie de obstáculos para llegar hasta ese punto lógrelo o no en esa travesía para lograr eso hay unos dentro de todos esos obstáculos hay algunas cosas que cambian la historia que es como si torcieran torcieran la línea del personaje entonces un punto de giro fundamental que la mujer lo deje que la mujer le diga ya no doy más son punto de giro porque es un cambio muy fuerte no es lo mismo que él siga intentando conseguir ese trabajo con la esposa al lado que obviamente eso garantiza que el niño por lo menos va a tener atención de la mamá de vez en cuando a que la mamá no esté y en otro punto de giro es que la película no me la vi hace mucho pero voy a decir una cosa con mucha imprecisión pero quizás por ejemplo el hecho de el encontrarse en el taxi con este señor que es el de la empresa ¿no? y que él lo que hace es mostrarle cómo armar el cubo este cubo para aceptar los colores no me acuerdo cómo se llama y eso puede ser un punto los puntos de giro dentro de las historias son considerados como esas cosas que hacen que cambien mucho la la historia ¿no? en el caso de Ana está furiosa es muy sencillo identificarlas porque es como cada parte como es una historia tan corta cada parte es un punto de giro el que la mamá le diga no más es un punto de giro el que papá le diga no más es un punto de giro y el que el abuelo le dé el tambor es otro punto de giro ¿ven? ahí es súper sencillo con en la historia de Juan hay puntos de giro claro que el papá los abandona que la mamá los abandona que la mamá tenga un hijo que esos son puntos de giro que son cambios muy fuertes para el personal ¿listo? eso entendiendo eso nada más para que se entienda un poquito qué es esto que está acá cómo cambian los actos por los puntos de giro entonces está el planteamiento hay un punto de inflexión que ya entró en todo el problema hay un segundo punto de inflexión es otro punto de giro crisis y se llega al clímax el clímax de toda historia es el momento en que uno hace un repaso de toda la situación por la que pasó el personaje y de una otra forma es como es como una uno hace un repaso emocional de todas las dificultades que tuvo pero esto nada más quiero que lo o sea esto digamos que es una cuestión técnica que no me interesa que se la aprendan ni nada de memoria ni nada sino quiero que vean como la parte compleja para explicársela de una forma más sencilla en la caja de herramientas van a encontrar dos dos estructuras de carácter lineal estructuras lineales la primera es la montaña es la montaña si se dan cuenta es esto mismo que está acá pero aquí estas estas curvitas significan los obstáculos que tiene que pasar el personaje para llegar a su objetivo en busca de la felicidad pues que la mujer lo deja que se queda sin que pierde la la máquina que iba a vender para los insumos médicos que ya no tiene que lo echan de la casa y tiene que dormir en el metro en un baño que ya ni siquiera puede llegar a la ni siquiera puede quedarse a veces en en asistencias sociales le toca dormir en el baño de un metro si todo eso es fundamental porque cuando le dan el trabajo uno en ese instante uno está metido dentro de la cabeza y el cuerpo del personaje y uno hace ese viaje uff que difícil que difícil que fue conseguirlo todo lo que tuvo que pasar para llegar a conseguir ese empleo listo y en enana está furiosa pues como les dije está súper marcado este punto de acá se consideraría el clímax la parte más alta y esto no quiere decir que la historia vaya en picada sino que en el desenlace lo que se hace es como es como comprobar que el cambio del personaje fue real no importa si el personaje no consigue el objetivo el atravesar una historia hace que cambiemos y ese cambio al final digamos que lo comprobamos en el desenlace y es un momento también de distensión para uno como espectador y pensemos en otra película como ejemplo para entender esta estructura estoy viéndolos en este instante me voy a la cabeza y díganme quiénes han visto Buscando a Nemo Buscando a Nemo la película del mar de unos pececitos es muy famoso una Dory que una que se llama Dory que es azul no ni idea si Jaqueline si Erika si la vio o no Buscando a Nemo si Rocío no bueno recomendado para los que no lo han visto que se vean esa película porque funciona un montón para poner ejemplos con niños y aparte es un excelente ejemplo para una estructura que vamos a ver que es la que sigue les voy a mostrar ya la estructura esta es la montaña entonces y con eso también se puede pasar que el personaje puede intentar hacer todo para obtener el objetivo y al final falle la estrategia para esta es utilizar los puntos obviamente más más delicados pero creo que queda espero que quede clara la estructura y si se dan cuenta salta el tiempo porque uno yo estoy diciendo en las expectativas estoy diciendo cuando tenía tantos años y después salto al momento en que de verdad me di el beso el noviazgo yo me imaginaba que las relaciones de pareja eran esa cosa genial en que uno se comprende la realidad casi nos matamos con la última persona con la que viví porque no nos entendíamos y lo único que entendimos es que estábamos mal los dos y lo único bueno que hicimos fue separarnos si me hago entender estoy poniendo ejemplos exagerados para que se entiendan hay otro tipo de estructura que esta es la última que vemos y con esto ya abro micrófono esta estructura que se llama diarres que es lo que les decía es cuando la historia empieza en un punto antes de la historia inicia no tiene un salto hacia atrás si ustedes han visto esta película que se llama ¿qué pasó ayer? uy les repito lo de las cámaras por favor enciendan las cámaras háganme de ese favor ustedes han visto esa película que se llama ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó ayer? es una película norteamericana de unos personajes de unos tipos que siempre se pegan unas farras tremendas después no se acuerdan qué pasó y empiezan a devolverse que hay un personaje el más cómico que es uno bonito que tiene un humor genial y en la primera creo que él les da él les da algo alucinógeno y por eso después no se acuerdan no se acuerdan qué fue lo que les pasó esa estructura es perfecta para explicar eso en el nombre ya está la estructura ¿qué pasó ayer? entonces arrancan en las tres películas que hay de eso la estructura es la misma unos personajes aparecen en una situación en un contexto tenaz y después se vuelve en el tiempo a contarnos por qué llegaron ahí ¿listo? eso es de eso trata esa estructura la utilizamos constantemente muchas de estas cosas las utilizamos inconscientemente lo que queremos acá es que se vuelvan conscientes y que de una otra forma cuando leamos cuando veamos una película cuando pongamos ejemplos las utilicemos para hacer que los niños y las niñas sin necesidad de que sepan que están haciendo una estructura nosotros les estamos poniendo la estructura eso lo hago un montón ¿sí? usted le puede decir al niño ¿cuál es el el colegio? ¿cuál es su realidad? y ahí ya eso ya es un ejercicio de escritoria creativa tenaz ¿sí? permite a uno que el niño y la niña escriba lo que quiera no vamos a juzgar el contenido si ofende a alguien o a alguien le dice a uno mira como ejercicio de descarga perfecto tienes que llevarte ese papel y guardarlo y botarlo pertenece a tu privacidad si tú le das ese papel a alguien estás haciéndole estás cometiendo un acto terrible porque donde alguien hiciera eso contigo yo inmediatamente señalaría a esa persona y la mandaría con la autoridad correspondiente porque está insultándote y no está permitido insultarse ¿sí me hago entender? entonces es como explicarle al niño y a la niña nosotros no tenemos por qué juzgar el contenido el contenido de una forma o sea no vamos a coger un niño que escribió una grosería y vamos a coger delante de todos y mire lo que escribió no no porque esa no es nuestra función es que disfrute la escritura la escritura también funciona de una forma medicinal de una forma el arte es una forma de votar y es preferible que un niño y una niña escriban todas las maldiciones que tienen frente al mismo docente en un papel a que lleguen a cometer un acto de vandalismo o a que lleguen a tener todo el tiempo la energía mala listo lo escribió listo entonces uno le explica mira este ejercicio que tú hiciste es válido como un ejercicio de descargue es un ejercicio privado hay una escritura que es para guardarse y otra que es para mostrar esto no está para mostrar porque estás ofendiendo a alguien y aquí está el nombre y donde le pases ese papel a alguien pues estarías en un problema tú porque si fuera al revés si fuera a ti del que hablaran igual aplica la norma se denuncia a la persona que maltrata pero nosotros o sea aquí lo que quiero que entiendan es que nosotros no juzgamos no es nuestra labor juzgar lo que cuentan si no es nuestra labor entre más sueltos estén mejor es una forma de conocerlos a nivel profundo y y estamos enriqueciéndonos yo les conté que a ustedes les conté la del niño que que me escribió lo de mi peor accidente creo que fue a ustedes sí a ustedes les conté es que ya se me confunden todas las sesiones tengo cuatro cuatro veces he estado dando lo mismo esta es la cuarta entonces a veces se me enreda pero pero si se dan cuenta es en esa en esa que les contaba el niño este que se que de mi peor accidente que la historia de él era nada más cuando me caí de la cama entonces cuando me me caí de la cama me desperté y me corté la mano y la cara porque mi padrastro había llegado borracho y había peleado con mi mamá y ya con eso todo un universo en cuatro líneas y y a partir de ese ejercicio nos conocimos nos las llevamos súper bien y fue una comprobación fue la primera vez que comprobé que no hay ningún niño ni ninguna niña que no tengan capacidades para realizar un ejercicio de escritura creativa sino que es uno el que tiene que buscar o sea cuando alguno no lo hace es porque uno no ha encontrado la herramienta y uno no ha generado el puente para que ese niño o esa niña lleguen a expresar lo que siente hasta ahí hablamos de estructuras narrativas hablamos de toda esta de toda esta es como en general para que para que se entienda para mí era muy importante que vieran las posibilidades que existen de como las las generalidades que existen para en el momento en que realizamos actividades de de fomento de fomento de la escritura y sobre todo la de que está hecha una narración hay muchas más cosas sí pero estas que están puestas en la caja de herramientas son las esenciales ese es como el lo más carnoso lo más pulposo que tiene esto alguien había pedido la palabra se arrepintió no puede ser Ángel Romero don Ángel por favor sí buenas tardes Juan Camilo buenas tardes compañeros mi inquietud es este la composición que nosotros tenemos que hacer la planificación una extensión de cuántas líneas se debe hacer en el caso mío yo estoy haciendo acerca de de Edgar Allan Poe de el corazón del actor esa está constando ahí como para básico superior este no sé cuántas líneas debería máximo extenderme allí es mi inquietud respecto a la planificación como les dije los últimos 10 minutos las vamos a dedicar a eso pero en realidad no lo que les salga o sea si no hay ningún límite ni margen así la mayoría de lo que me han enviado está entre dos de dos a cuatro páginas pero algunas son porque han puesto imágenes y cosas así pero en realidad esto que salgan dos páginas está bien o sea no más allá de la me interesa que más allá de pensar en la longitud lo que lo que lo que me interesa es que piensen ustedes que la planificación se aclara el ejercicio acá interesante está en casi que pensar que esta planificación la puede leer cualquiera ¿sí? ahorita mismo les voy a mostrar si quieren empezamos por ahí porque veo que no hay preguntas veo que no entendieron nada no les cae bien mejor dicho solo pérdidas voy a mostrarles lo de la planificación para que quede claro a todos y a partir de esto les voy a mostrar un ejemplo un segundito por favor vamos con planificación a todos todos ya tienen el formato de la planificación y todos tienen la caja de herramientas les voy a pedir el favor generoso de que no de que no me escriban pidiendo eso porque ya está o sea me ponen me ponen doble trabajo triple trabajo y pues ya está por eso los correos son masivos y son para todos los que están siguiendo el proceso las personas que pues por alguna razón no pueden seguir o no pudieron estar en una sesión o no respondieron al llamado a lista pues quedaron ya aparte entonces creamos la caja otra vez vamos acá listo entonces ustedes tienen que reemplazar todo lo que está en cursiva y subrayado reemplazarlo literal entonces en la página que tienen debe decir título de la actividad nombre de la actividad algo así en el caso de esta fue una compañera de ustedes que la seleccioné porque ella hizo algo bellísimo y fue que ella dejó utilizó el origen del arco iris pero aparte de utilizar el origen del arco iris al nombre del ejercicio de respiración le puso respiración del arco iris respiración arco iris y a partir de eso ya pues me pareció muy chévere entonces vamos desde arriba está el nombre de la actividad puede ser el mismo nombre del título pero si hacen esto esto tiene que estar conectado en las cuatro actividades tiene que haber algo con el origen del arco iris con los colores con el origen ustedes deciden que en el caso de Francelina que es la persona que hizo esta bueno ponen obviamente su nombre completo ponen la unidad educativa en la que trabajan si tiene nombre su biblioteca pues también agregan el nombre de su biblioteca decir la zona y el distrito listo la población objetiva y a la que está dirigido en esto es muy fácil porque como el texto que tienen que escoger pertenece a la caja de herramientas pues ya ahí mismo el texto que escojan ya dice a qué población va dirigida la actividad ahora en esto no es sino que reemplacen actividad basada en digan qué texto en este caso pues es el origen del arco iris aquí en este en esta planificación hace falta en este espacio eso está pendiente hace falta explicar hace falta en todo este espacio explicar cómo se va a realizar esa lectura si ya sabemos qué texto es pero aquí no ha aclarado cómo va a realizar esa lectura esa lectura puede ser en voz a ver que se repartan fotocopias por lo que es un texto tan corto que se repartan copias y que los niños hagan algo lean mentalmente no aclarado hay que aclarar cómo va a realizar esa lectura así sea en pocas palabras esto no requiere mucha distensión después el segundo punto es el ejercicio de respiración en este caso este fue el motivo por el que seleccioné esta 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 planificación y es porque pues puso la respiración del arco iris que me pareció genial y esto ya o sea que hay una parte que era desde de su compañera pero aquí ya esta ya la trabajé y si se dan cuenta lo que estoy haciendo voy a leer cómo está acá esto lo puso su compañera calmemos la ansiedad mediante la técnica del arco iris y yo empecé a agregar desde ahí cosas entonces la primera indicación que doy es que esa respiración del arco iris sigue los mismos parámetros de la técnica del globo que está en la caja de herramientas entonces señalo digo calmemos la ansiedad mediante la técnica de la respiración arco iris utilicemos las mismas indicaciones de la técnica del globo que está en la página 50 de la caja de herramientas pájaros de tinta y le agrego para conectar para que de verdad sea una cosa con el arco iris le agregué estos detalles que ya los tenía un poco su compañera pero yo estoy moldeándolas para que cualquier persona pueda leer y las pueda seguir realiza la respiración diafragmática 10 veces después agrega las siguientes indicaciones o sea primero 10 veces con técnica del globo que está en la página no es sino repetir las indicaciones que están ahí en la página 50 y después de eso se agregan las siguientes indicaciones si el espacio lo permite ubícate en el piso en postura fácil y referencia donde está figura 3 páginas 49 de la caja de herramientas o sentado en la silla figura 2 página tal de la caja de herramientas ustedes pueden si la pereza les gana si no tienen tiempo pueden coger y decir el ejercicio que voy a hacer es el ejercicio de la técnica del globo que está en tal página de la caja de herramientas pájaros de tinta y ya lo que les pido es que agreguen algo algo que una ese nombre que escogieron el texto que escogieron para que no sean actividades sueltas listo entonces miren lo que hicimos acá cierra los ojos y visualiza como entra y sale el aire de tu cuerpo al inhalar la alegría de la luz solar ingresa en ti al exhalar toda la tristeza se convierte en los colores del arco iris que emanan de tu pecho en el centro del pecho tienes un prisma del que emana mucha luz tú eres el origen del arco iris observa cada uno de los colores que salen de tu pecho rojo naranja amarillo verde azul celeste oscuro y violeta esto por ejemplo es información que yo busqué mirando cuáles eran los colores del arco iris y todas las gamas que hay y leí estoy leyendo cosas ahí sobre el arco iris para complementar la actividad si esto fuera una actividad mía yo le metí a un libro de ciencia de una explicando el fenómeno pero bueno son como formas de hacerlo proyecta tu arco iris en una persona que quieras y envíale mucha alegría así termina el ejercicio de respiración lo tienen que hacer igual no sencillamente ustedes pueden señalar la técnica de respiración que escogieron de la caja de herramientas y dar unas indicaciones extra o mostrar el añadido que los conecta con el texto que están escogiendo la tercera parte es el juego escénico es nada más seleccionar un juego escénico de los que están en la caja de herramientas o como hice en este caso aquí yo busqué unos juegos escénicos aparte que estaban en la caja de herramientas y encontré uno con el que puede jugar porque tiene por eso sobre todo porque es esto de escribir por la espalda de escribir en la espalda de alguien uno está escribiendo haciendo un dibujo en la espalda del otro y el otro está en la pizarra poniendo el nombre de lo que están dibujando entonces uno por la espalda le dibuja una flor un corazón un sol una nube y los otros tienen que dibujar lo que están diciendo uno puede convertir esto en palabras entonces yo por ejemplo esta parte de acá lo que pienso hacer más adelante es cambiar esto por algo que lo relaciona específicamente con el arco iris yo quitaría por ejemplo una flor y pondría gotitas pondría el sol y pondría en vez de nube colores por decir algo y la idea es que el otro lo dibuja una vez que se reemplazan pues ya termina la actividad que ambos han descubierto que era lo que estaba dibujando el otro y una actividad de escritura creativa yo le puse la actividad los siete colores esto lo construí yo y esta actividad parte de mundos posibles es opción número 5 de escritura creativa para niñas y niños de la caja herramientas pájaros de tinta página 60 estoy referenciando de donde saco la actividad y ya me falta desarrollar acá como agregarle el cambio que tiene el de ese nombre de los siete colores con la actividad de mundos posibles que aparece en la caja de herramientas este es un ejemplo de una que ya estoy trabajando y que está este ejemplo que les estoy poniendo este ya está más desarrollado no estoy diciendo que ustedes tengan que hacerlo tan elaborado aunque si lo intentan hacer así elaborado pues mucho mejor va a quedar mucho más chévere si no les da el tiempo recuerden que no esto no es una tarea que están haciendo si es una tarea para tener un certificado pero no es una tarea que va a ser juzgada desde el ojo sino sencillamente si la si la si la propuesta no me llama mucho la atención le pongo el chulo y ya porque el tiempo no me da para revisarlas para hacer el feedback con todos pero entonces a los que me guste les hago retroalimentación y yo me encargo de terminar de pulir la planificación para poder publicar en el blog ¿listo? quedó claro el asunto de las planificaciones preguntas al respecto por favor háganme las preguntas ahorita y no cuando esté llamando lista don María por favor María de Lourdes sí yo justamente ya estaba también desarrollando y en el juego escénico yo tengo también de la obra el corazón del actor de Alan Poe y tengo allí en el ejercicio de escritura en el juego escénico realizarán una dramatización y en el ejercicio de escritura creativa cambiar el texto a narrador testigo o ponle un final al fragmento a mí me parece me parece por las características del corazón del actor que en este caso no es una historia que se dé mucho para ser representada esa es mi mi sensación o sea yo yo le propondría utilizar otro juego escénico más sencillo porque es que si se da cuenta la representación como esta es una historia de alguien que quiere asesinar a alguien es muy difícil o sea eso actualmente es complicado digamos que ese me parece que no funciona mucho y aparte eso por tiempo no da tampoco para que uno haga mucho entonces yo le propondría que revisara dentro de la caja de herramientas los juegos escénicos que hay y escogiera otro escoja uno de los que haya en la caja de herramientas que usted pueda o sea esto en realidad es nada más como hacer toda la actividad que tienen que hacer es seleccionar dentro de las actividades que están en la caja de herramientas y decir esta y le agrego tal le hago tal cambiecito para agregarle el tema del que estoy trabajando mi pregunta para doña María de Lourdes es sumarse está trabajando el corazón del ator pero el corazón del ator qué tema está abordando toda su planificación cuál es el hilo conductor de la actividad dentro del hilo conductor dentro del hilo conductor de lo que nosotros teníamos la asociación que tiene el miedo el terror también que uno se puede haber vivido y cómo no lo dentro de la niñez o la adolescencia y cómo lo puede explotar o dejarlo ese miedo esa situación psicológica que él tiene pero si se si se fija digamos que el tema del corazón del ator no aborda tanto el miedo como el concepto de la locura el personaje no tiene miedo el personaje lo que pone en duda es la relación frente a lo que es estar loco en otras palabras es un loco que nos demuestra que tiene la suficiente inteligencia para decir que él no está loco y ponente la de juicio esto de la locura el tema si lo cogemos por tema del texto el tema está más relacionado con la locura y con el odio también las cosas que realizamos a veces consciente o inconscientemente porque nos cae mal inclusive un niño una niña hay cosas que hacemos que están relacionados con eso mi propuesta es por ejemplo ante eso si se da cuenta empezamos con la interpretación del texto como como interpretamos el texto nosotros entonces cuando hacemos una lectura por ejemplo a nivel de tema el tema este es la locura usted puede decir bueno el miedo listo vamos a hacer uno puede hacer juegos todo pensando en la relación entre el texto y la actividad de escritura creativa que uno vaya a hacer si por ejemplo si lo que su merced decide es que como el tema digamos que a usted le generó miedo la lectura o la emoción que le acercó fue el miedo entonces podemos hacer un juego en el que vamos a cambiar el punto de vista el ejercicio de escritura creativa que vamos a proponer es que escriban la versión del viejo que es asesinado ¿si? y como se siente porque se acuerda que todo tiene que ver con un ojo con un ojo todos cómo se siente esa persona ese ojo de vidrio no me acuerdo si es un ojo de vidrio si creo que es un ojo de vidrio no me acuerdo muy bien puede hacer un ejercicio de escritura creativa en el que los participantes escriban la versión de la historia desde el punto de vista de este personaje ¿si? y en esa medida pues ya si puede jugar con el miedo entonces se hace la lectura y desde la lectura desde antes de iniciar la lectura les está diciendo piensen en que alguien ustedes piensen en un defecto físico que ustedes consideren que tengan y que alguien termine asesinándolos porque ustedes tienen ese defecto físico porque no da ninguna otra explicación en el cuento o sea el tipo tenía algo en el ojo y eso fue suficiente para que el otro fuera a asesinarlo entonces con nada más teniendo claras esas dos cosas entonces ya listo ahí si está el miedo porque el que de verdad puede sentir miedo es el otro el que es asesinado y hacer un juego en el que en el que eso se traumase así ¿no? y en el juego escénico puede ser un jueguito sencillo o sea el de lanzarse el objeto eso está en la página en la aparece en la guía lanzarse un objeto con cuidado y delicadeza ¿no? entonces todo el tiempo de aclarar como ¿cómo se siente usted cuando alguien le tira el objeto muy duro? ¿si? eso normalmente no sé cualquier objeto que se haga ¿no? se dan las indicaciones muy bien para que tengan mucho cuidado para que no se vayan a golpear y todo el tiempo se está haciendo una relación leve leve con el hecho del miedo ¿no? ¿cómo se siente usted cuando es una persona agresiva la que está lanzando el objeto? y con esa sutileza entonces ya se empieza a hilar todas las actividades ¿sí? ¿sí me voy a entender? gracias alguien me pregunta que podría aclarar si los textos que debemos usar son los que constan en la caja de herramientas sí por una sencilla razón y es que puede que ustedes tengan una actividad con un texto que ustedes conozcan pero si yo no lo conozco ¿cómo puedo determinar si la actividad si la planificación está bien hecha o no? y el propósito de esto es que esta planificación es una muestra de aplicación de la caja de herramientas entonces pues el objetivo es que sí se utilicen ustedes pueden poner un texto muy bueno pero si yo no lo he leído pues no tengo la facultad para para poder tomar una postura frente a la planificación en cambio los textos que están en la caja de herramientas pues los conozco los he leído entonces obviamente puedo tener una comunicación profunda y trabajar en eso preguntas no tiene ninguna pregunta técnica de lo que vimos quedó tan claro así de una hay dos opciones o que yo soy muy duro soy muy duro explicando las cosas soy muy bueno nivel Dios transmisión así perfecta o la otra es que no han entendido mucho y y y y estoy yo como patinando hablando solo he tenido una hermosa conversación conmigo mismo un monólogo interior un sim a un segundito me preguntan que si debemos trabajar solo con el fragmento o hacer todo el cuento buena pregunta puede escoger o solo el fragmento o todo el texto está a su disposición si ya depende de lo que ustedes quieran mi sugerencia como son actividades de de desde poca duración es que el fragmento funciona perfecto o sea no no necesidad pero aún así es muy recomendable en la medida de lo posible sé que ahorita no tienen no alcanza el tiempo pero en la medida de lo posible si uno trabaja inclusive con un fragmento nosotros como mediadores debemos conocer la obra y eso nos facilita nos facilita pues hablar con propiedad del fragmento vale lo explotamos al máximo pero pues tener nosotros si tenemos que saber que pasa en todo el conjunto listo y que otra pregunta me hacen y planificamos solo para los 40 minutos ustedes deciden el tiempo que pongan la actividad puede ser una si la actividad después de que la diseñen se da cuenta que no esto no lo alcanzo a ser en 40 minutos necesito dos sesiones entonces pone hora y 20 no hay problema eso es queda abierto a las necesidades de la misma planificación que cada uno haga esto nada más es para tener un control interno nosotros de cómo vamos a manejar el tiempo así parece que estoy hablando carreta todo el tiempo y bla 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 yo estoy trabajando constantemente con tengo anotados las cosas que voy a decir y los tiempos en que lo voy a decir a veces me voy un poquito más a veces un poquito menos pero sin eso me sería muy difícil controlar lo que estoy diciendo no hay que separar los tiempos de cada actividad si le parece bien y le funciona bien puede o no puede estar no es una camisa de fuerza vale doña Jenny Patricia Jacqueline por favor a ver bueno no es que no la entendí bueno yo personalmente no la entendí no es que no la entendí sí la entendí pero no tanto así que digamos que quedó clarísimo porque como usted bien nos dijo nosotros no somos docentes de literatura y se sabe que cuando uno no es un docente de literatura no estamos en esta rama a uno sí se le complica yo sinceramente me he quedado como que ay que mismo por ratos me hago y vuelta me pongo a leer y yo lo comencé a leer lo que es el libro entonces ahí estoy un proceso todavía para poder analizarlo bien y entender qué mismo porque con lo que usted me decía de lo que hablaba de la de enero febrero yo vuelta lo entendía de otra manera entonces decía uno se lo va viendo al tiempo en el tiempo de línea pero yo no lo veía así por si me quedé ahorita así pensaba y vuelta re veía y leía y digo a ver yo creo que lo estoy viendo de otra manera por eso esa parte personalmente como yo si no soy gente de literatura a mí sí me sí me cuesta pero ya que ya que ya que una pregunta pero si 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 alcanzas a diferenciar entre una estructura lineal y una no lineal ahora ahora sí 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 ahorita sí porque yo estaba confundida de eso justo estaba en esa parte el día de hoy en la mañana que estaba trabajando con las chicas quería yo hacerle más o menos eso pero yo mismo me hice como que se dice bolas sí no 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 hay problema y en esto le repito o sea en mi caso pues yo yo estudié literatura y tengo una maestría en escrituras creativas y duré un año planificando esto entonces obviamente pues son cosas que manejo pero igual si me poner un texto nuevo me pone a pensar inmediatamente o sea entonces en esto no no se estresen tampoco hay necesidad de aprenderse todos los nombres o de entender todo sino lo que me interesa más de esto es que es que tengan conciencia de que eso existe dentro de la narración y que en la medida de lo posible pues cuando requieran hacer algo con una estructura pues vayan al apartado de estructuras narrativas miren cuáles hay y escojan una y la intenten manejar en esto funciona como todo prueba y error prueba y error esa es otra cosa que me he olvidado decirles que es una cosa muy importante para mí el aprendizaje con niños y niñas con cualquier persona pero el acto de que nosotros nosotros como como mediadores y los docentes en general deberíamos estar tomando clases constantemente de cosas que se nos dificultan porque solo cuando estamos en la posición de estudiantes entendemos que es lo que hacemos cuando somos maestros o cuando somos docentes o cuando somos mediadores si en mi caso por ejemplo yo aparte de las cosas que hago siempre intento hacer algo del cuerpo lo último que estaba haciendo durante hace como dos años tomando clases de salsa y me pasaba que estaba con gente mucho más joven y todos atléticamente mucho mejor y a mí me pasaba eso que pues mi cuerpo no da la velocidad de si ya después de los treinta y tantos uno funciona de otras formas ¿no? y y eso lo tengo súper claro o sea yo tengo súper claro que esto que estoy diciendo algunas cosas se quedan y otras un profesor que quiero mucho que es de hecho parte el nombre de pájaros de tinta de un poema de él que se llama Jorge Cadavid él tiene un poema bellísimo que se llama pájaros de tinta y es de donde me inspiro para sacar el nombre de la franja infantil este poeta tiene solía decirnos todo el tiempo que la memoria es como funciona como una como una como un inodoro ¿sí? eso se llena la palanca se baja y solo queda algo alrededor algo muy poco así es así es la memoria así es el cerebro entonces esto es de práctica y error práctica y error y tener todo el tiempo conciencia de que así como nos cuesta a nosotros le va a costar a los niños de pronto para ellos va a ser para ellos de hecho para ellos es mucho más fácil pero para mí lo más importante es que vean que los elementos están en la caja de herramientas no tienen que memorizar nada sino revisenla revisen esa caja de herramientas miren bien lean bien el índice ustedes ven el índice y con estas con estas sesiones que hemos tenido ustedes ya identifican a bueno la parte central de lo que me interesa son los ejercicios de respiración los juegos escénicos y escritura creativa para niños y niñas con esos tres elementos ya armo todo y pues obviamente con porque el texto lo pueden sacar de afuera no tienen necesidad cuando sus actividades no tienen que ser de la caja de herramientas ¿cierto? y con esas tres cositas ya arman todo lo que sí pasa es que ustedes ya tienen conciencia de que ese apartado de escritura creativa para niños y niñas se multiplica en el momento en el que van a utilizar ya una parte técnica de lo que compone la narración que es básicamente el narrador los personajes el conflicto el tiempo y el espacio y en una forma más global la estructura ¿listo? por eso se llama caja de herramientas y no guía porque es para coger ah bueno hoy no necesito hablar de ninguna estructura hoy quiero trabajar con personajes van al apartado de personajes revisan es un repasado una repasada y rápido listo ya voy a utilizar animales animales para los personajes yo voy a hacer algo con animales porque voy a trabajar con niños pequeños y quiero hacer algo con insectos entonces tengo tal libro de insectos y aparte de ese libro de insectos tengo tal texto literario que aborda los insectos ya se fue por ahí la actividad y queda todo súper bien sí espero que sí Jacqueline más o menos ¿quién más? ¿alguien más iba a hablar? una preguntita verá yo estuve trabajando justo hoy día para hacer la tarea no estoy sincera para hacer la tarea estaba trabajando y yo le empecé no sé si estoy bien con títeres traté de coger sí traté de cogerlo para poder ver el tiempo porque yo para dar a las lecturas las hago por temporadas que me dan las profesoras 10, 15, 20 minutos entre semana no lo hago unos 30 o 40 minutos no lo puedo hacer porque las docentes no me dan mucho tiempo para yo poder trabajarlo entonces justo hoy día pedí un grado y traté de hacerle con títeres entonces no tengo ningún conveniente hacer la tarea así colocando lo que hoy día lo trabajé no ustedes pueden utilizar lo que quieran pero lo más importante es que utilicen los cuatro puntos que estoy pidiendo y que tengan organicidad tú de hecho puedes en tu caso por ejemplo la planificación puedes escoger a cada actividad darle 20 minutos y en cuatro sesiones con el mismo grupo realizas una actividad global si me hago entender entonces puedes dedicarte una sesión a hacer la lectura de un texto determinado la siguiente sesión a hacer un ejercicio de respiración determinado obviamente ahí es donde está la gracia que sientan que está unido y haces tú la referencia y señalas el texto literario cuando hagas el ejercicio de respiración y en la siguiente hacer un juego escénico y hacer referencia que los niños y las niñas sientan que se conecta ese ejercicio de respiración con el texto literario y en la cuarta sesión una actividad de estritura creativa que recoja de una u otra forma las actividades anteriores esto es lo que lo que lo que quiero es que aprendan y se arriesguen a hilar a hilar las las actividades bien sea por el tema bien sea porque me gustó tal cosa por una palabra eso ya es decisión de ustedes y con lo que resuenen a mí me parece que la literatura es muy de resonancias de todos podemos leer el mismo texto pero a todos nos resuena algo distinto ¿sí? y funciona como todo en la vida todos podemos darnos un beso pero para todos el beso significa una cosa distinta ¿listo? me preguntan si ay oye un segundo que se va a botar la batería me preguntan un segundito voy a leer preguntas que están escritas que me imagino que tienen problemas los textos los textos que tienen forma de cajas chinas son complejos pero más divertidos se es calila y rima no lo he leído debe ser un texto literario ¿cierto? no lo he leído pero sí pues a mí me parece que cualquier estructura digamos que en esto también es interesante como entender que no hay ninguna estructura que sea mejor o no sino que esto es como que case desde el punto de vista creativo que case la historia con la estructura porque a cada historia como que le le sienta una estructura y eso hace parte de los problemas que tienen los escritores nosotros no tenemos ese problema en nuestras actividades de escritura creativa lo que debemos tener es una sensibilidad para escoger la estructura con la que más nos guste ¿no? si en el caso de Juan Gallego si la que más le gusta son cajas chinas a explotarla y con eso se pueden miren con esa estructura uno puede hacer cosas como miren uno se inventa la historia central y hace que los niños hagan historias paralelas a esa pero que hagan referencia en algún punto a esa historia central y ahí ya tiene la estructura hecha ¿sí? es un ejemplo y las representaciones si pueden ser en fanzines claro fanzines uno puede utilizar lo que quiera lo que quiera y como les decía por ejemplo si se trabaja con niños muy pequeños recorrirá recorrirá ¿quién está hablando? recurrirá a a a a a a a si uno está trabajando con niños muy pequeños inclusive la oralidad grabar lo que a lo que ellos dicen ya es suficiente ¿listo? listo uy le voy a agradecer a las personas que tienen el micrófono para apagarlo para que no para que no haya fija Lilia María por favor apaguen los micrófonos gracias gracias sigue encendido algún micrófono porque sigo teniendo sigo teniendo jenny patricia lo tiene encendido jenny patricia ya los apagó listo entonces juan camilo tuve ya empezaron a hablarme de conexiones no me interesa leer eso ahorita listo entonces si quieren llamamos lista y cerramos hasta aquí tienen alguna otra pregunta por favor juan jose y después juan camilo una consulta en el cuentito de alice en el país de las maravillas se puede trabajar en un juego escénico haciendo una ruleta del conocimiento si el juego los juegos no tienen que estar en la caja de herramientas si se conoce un jueguito ahí que lo importante es que el juego usted logra que se corresponda claro va concatenado al cuento las ruletas de la ruleta don juan jose garcía por favor yo ya hablé soy yo si no si gracias si disculpen doña jenny iba a hablar jenny patricia apagó el micrófono no se activa ya ya no es que le estaba un doble clic un cliccito nada más ahí oh por dios yo creo que le tiene que espichar y dejarlo quieto un momentito voy a escribir ya 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 lo estamos escuchando dígame doña jenny no está apagado está apagado escucha no yo la escucho yo la escucho sí ya a ver aquí se ve apagado dice reactivar audio a ver no importa la escuchamos cuéntenos por ejemplo yo trabajaba con los chicos y hacemos las lecturas y en redacción creativa se trabajaba sobre los objetos o sobre las cosas personas que que estaba en la lectura y sobre todos esos objetos se les ponía y la redacción estaba en que con todos los objetos en el orden que yo deseo o en este caso cada estudiante creaba la redacción entonces para cada uno tenía una historia diferente de las cosas y de los cuentos y la historia que al inicio nos sirvió para empezar podía salir mil historias de esa misma solo a partir de los objetos y eso ¿se puede trabajar así en esa misma en esa misma forma? claro mi única recomendación es que vuelva y revise porque eso que Sumar se está diciendo aparece en la parte que dice escritura creativa para niños y niños y está mezclando como dos actividades ahí una que es el trabajar con palabras con palabras y la otra que es versiones es hacer versiones a partir de algunas palabras del texto eso es válido totalmente válido con imágenes se trabaja igual con imágenes de pronto no se cuenta ningún cuento con imágenes yo les recomendaría que las imágenes pues importantes que sean narrativas que esa imagen no sea nada más un dibujo por hacer un dibujo sino que narre esa imagen que sea su gestión no solamente se parte de la actividad de por ejemplo a ver esta fila piensa en un objeto y se pone de acuerdo esta fila piensa en una fruta y se pone de acuerdo solamente si y a partir de todos los objetos los dibujos que cada uno propone se trata de representarlos en la pizarra cada fila representa su dibujo y a partir de ellos empieza la creatividad entonces todos crean las historias con todos esos cuentos o sea con los dibujos y no se necesita tener una historia previa a eso me refiero sí pero en este caso para esta planificación sí es requisito a partir de un texto específico para esto es muy importante porque digamos que aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio en el que el texto literario estamos llegando a construir actividad ya y hay otra cosa otra cosa también por ejemplo igual se parte de una historia un cuento o lo que sea que se dice y al final las personas pueden cambiar la actividad no la quieren hacer en prosa por ejemplo la hacen en tipo verso ya se estaría trabajando pero es que en eso en eso depende depende de cómo esté diseñada la actividad personalmente yo intento que esté diseñada de tal forma que ellos lleguen a donde ellos quieran eso está en la planificación también yo soy el que manejo y el que hago que vayan al punto que yo quiero si ya veo que no están trabajando en eso pues es porque ya sé para la siguiente ocasión que algo me falló en la planificación respecto a lo que yo quería porque igual pues como es escritura creativa pueden escribir lo que quieran voy a interrumpirlo voy a sacar un segundito porque es que me toca voy a hacer el llamado lista porque veo que ya me pasé la hora y me imagino que hay unos que tienen las cosas por hacer entonces sí justamente Juan yo tengo una actividad programada con un estudiante y se me está pasando el tiempo yo lo siento muchísimo no ya había problema ¿cómo es tu nombre? ¿Natalia? Natalia Rosado sí vale ya la noto en la esta y no hay problema chao gracias chao vale no hay problema entonces voy a llamar lista rápido para los que tengan afán pues puedan desocuparse les agradezco mucho la participación como les había dicho para mí esto es un gusto compartir estas estas experiencias y pues presentarles la caja de herramientas que es algo en lo que estuvimos trabajando un montón de tiempo esto para mí es como un cierre es mi cierre espiritual del año sembramos futuro